Manejando de noche rumbo a la playa acá de Sound Beach Con una buena rola, le vale piña a la negra ¿Vieron banda? ¿Vieron lo que pasa cuando andan a piña? Ya vi que si iba a perder un pergazo esa pendeja Papá YouTube papá Mírala eh Esta la otra pendeja ven Miren huevo, va a andar a piña y no poder Bueno, sigan bebiendo A chupar Miren huevo, va a andar a piña y no poder Miren huevo, va a andar a piña y no poder 층 ¡Gracias!